En días pasados tuvimos la visita del señor gobernador Jorge Herrera Caldera, donde nos comentaba sobre los compromisos que hizo en su campaña. Él tiene un interés muy particular en cumplir con esos compromisos. Definitivamente en Guadalupe y Victoria un compromiso muy grande que se tuvo fue la construcción del hospital general regional y parece ser que se va a construir aquí en Guadalupe y Victoria ese hospital. Parece indicar que usted tuvo una plática con él directa sobre este tema, se abordó, ¿qué es lo que sale de esta plática? Sí, platicamos muy en lo corto referente a las necesidades que tenemos aquí en el municipio. Le comentamos que Guadalupe y Victoria por su situación geográfica es estratégico. Aquí tenemos, se reciben pacientes de varios municipios, incluso hasta el estado de Zacatecas. El seguro social brinda un servicio excelente, pero a veces es insuficiente y ya urge darle una atención más adecuada a nuestra ciudadanía. En ese tenor él se vio muy interesado, incluso tenemos la visita la próxima semana del director de salud en el estado, del doctor Campavitia. Ya platicamos con él, tiene la visita para verla, hacer el análisis y el proyecto ya de la construcción definitiva del hospital general. ¿No se tocó fechas, costos? No se habló de ese tema, aquí lo importante es que ya tenemos, ya lo anunció él en la visita que tuvo hace poco aquí a Guadalupe, Victoria, donde ya hizo un compromiso formal con la ciudadanía de la construcción de este hospital, lo cual nos alegra mucho porque vendrá a solucionar en mucho la situación de la atención de salud a la ciudadanía. ¿Pero sí será en lo que es ahora el centro de salud? Definitivamente, ahí tiene un espacio suficiente, es un 80 por 80, una manzana, está desaprovechado ese espacio, realmente ya quedó muy obsoleto el centro de salud, la infraestructura ya está en pésimas condiciones, aunque la doctora se esfuerza en dar un buen servicio, de verdad hace falta modernizar, rehabilitar, meter más equipo y tenemos el compromiso del señor gobernador, como lo reitero, quien está muy interesado en apoyar nuestro municipio. ¡Gracias!